¡Hola mis amores! Hoy os vengo a hablar del proceso de perdón y de autoperdón. Asociado a las pérdidas, asociada a los duelos, asociado a las situaciones de gran dolor en nuestra vida, viene el proceso de sanación de esas tristezas o de esos duelos bloqueados. Para ello es muy importante conectarnos al perdón y al autoperdón. Como sabéis, el perdón significa terminar dándonos cuenta de que no tenemos nada que perdonar. Este es el perdón último. Todo es como tiene que ser, ocurre para generar unos aprendizajes y nos conectamos a la gratitud para limpiar el pasado e integrar nuestro presente. Hoy vamos a trabajar la técnica de Hoponopono, que nos sirve precisamente para conectarnos al perdón y al autoperdón. Entonces quiero que observéis, quiero que sintáis esas situaciones dolorosas que os cuesta perdonaros o perdonar a los demás. Que cerréis los ojitos, os ponéis en posición de meditar. Y con las manos vamos a hacer este símbolo como mantra y nos lo vamos a colocar aquí abajo o en el corazón, como estéis más cómodos. Y vamos a hacer la respiración Ja. La respiración Ja consiste en inhalar en siete, retener el aire en siete, exhalar en siete y quedarnos sin aire en siete. Lo vamos a hacer siete veces por cada situación que tengamos que perdonar o perdonar a otra persona. Vamos a llevar esa situación a nuestra cabeza y a nuestro corazón. Nos colocamos con el mantra y inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Sin aire. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Retenemos. Exhalamos. Sin aire. Inhalamos, retenemos, exhalamos y nos quedamos sin aire. Vamos a hacer esto siete veces, después vamos a llevar el mudra a mi corazón y vamos a repetir, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Vais a decirlo tantas veces como sea necesario hasta que sintáis que la situación se limpia, poniendo intención en esa situación, en esa persona o en eso que no nos perdonamos a nosotros mismos. Cuando sintáis una sensación de ligereza, dejáis los brazos caer, un poquito la cabeza. Dejáis que el sonido os inunde, hacéis una respiración profunda y pasáis a la siguiente situación o a la siguiente cosa que no habéis perdonado a otra persona o a vosotros mismos. Hacéis este proceso con cada una de las cosas que tenéis enquistadas. Disfrutad del proceso de entender que no hay nada que perdonar. Un beso muy fuerte, amores resilientes.